Los niños bañándose en la alberca. No chapaleen mucho que van a tirar. Van a hacer un aguasón aquí. Aquí hay que ir a la gapa que no... Cuando se salgan, no se salgan descalzos, porque el piso está mojado. Mojado y está sucio. Y después van a meter sucio. ¡Ah, es cierto que tiene negrito! ¿Negrito? ¡Ah, es cierto! ¿De niños? ¡Ah! ¡Salude niños! ¡Voy a nadar! 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 ¡Imposible! ¡Pero está la manguera prendida! ¡Voy a nadar! 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 ¡Sí sirvió la... ¡Ok! Hicimos buen trabajo con la alberca. Es que aquí se ve un poquito frágil, no sé... ¡Fue porque estaba aguada! ¡Ahorita ya está duro! ¡Saluda! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ahorita ya está! ¡Voy a nadar! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.